Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Harro, que estamos aquí, justo donde lo dejamos y vamos a continuar este capítulo, lo estoy grabando justo cuando terminé el capítulo pasado, literalmente no ha pasado ni un minuto, que puedes ver la hora aquí, mira, que puedes ver la hora aquí, o sea, si comparas la hora de este con el anterior, es exactamente lo mismo, ¿vale? Dicho esto, no hay comentarios nuevos y vamos a continuar sufriendo, la verdad es que estoy un poco tranquilo, ya que en el episodio de ayer no perdimos ninguna vida, por lo menos me da un margen, ¿no? Por lo menos me dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a empezar a contar a esta chica, espero que no sea la peor decisión que he tomado en mi vida, pero bueno, vamos allá Aquí descansan en paz Pokémon criados en Tesalia y también en otras regiones, vamos allá, combate contra esta mujercita, a ver, entrenadora Waipuri, un Suwad, vale, bueno, yo, a mí me encantaba este Pokémon, ¿eh? Un Pokémon muy bueno, pero tipo volador, un chispa, no tienes ningún tipo de posibilidades de sobrevivir a Crash, a Crash Bandicoot, ¿vale? Pues nada, muere, perfecto ¿Qué más tiene si cara tu madre? Eh, bueno, esta es la evolución, ¿eh? Esta es la evolución, es psíquico, vamos con Jeffy, pero es que Jeffy ya es nivel, no, nos quedamos, nos quedamos, a ver, Gotita, hijo de tu madre Eh, persecución, bueno, le quita, Camelo, ¿qué es esta cosa? Me sube el ataque, pero me confundes, ¿no? Perfecto, a ver, Crash, no es un Pokémon tondo, yo creo, ¿eh? No es un Pokémon tonto, tonto otros Pokémon que, como Gerardo, ¿no? Pero bueno, Crash no es tonto, por lo tanto pega el chispa, lo deja paralizado y premonición Ay, vale, 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 prepárate, persecución, no, no, vale, es que no es tonto, es que no se llama Gerardo, es que no se llama Gerardo Bueno, a ver, no tengo nada en contra de los Gerardos en el mundo, ¿vale? Cabe aclararlo, pero es que tengo un Pokémon que se llama Gerardo, que es el peor Pokémon que he tenido en toda mi vida, ¿eh? Pero bueno, MT65, garra hombría, oye, pues ni tan mal, voy a ir a curar, la verdad, ¿eh? Voy a ir a curar, ¿me pegó? La verdad es que ni siquiera recuerdo que me había pegado Pero oye, yo vengo a curar, porque creo que se viene, puedo intuir que ya se viene algo rico aquí arriba, ¿eh? Ya subimos bastante pisos como para que se venga algo rico, a ver, efectivamente, míralo, acá estaba la Camila, ¿no? No, ¿cómo se llamaba? La esta, se llamaba como el Gerardo, Gerarnia, ¿no? Gerarnia, madre mía, a ver, ¿qué quieres tú? Gracias por haber venido, lo que te dije antes que había visto era, en efecto, un Pokémon herido, pero ya se encuentra bien En cuanto llegué, le ocurre con un máximo a revivir y se fue volando Eso es tener buena vista, los ojos de un buen piloto ven desde cualquier distancia Ah, sí, ya que has venido, ¿por qué no pruebas a tocar la campana? Su sonido ayuda a relajar a todo el que la escucha y, además, refleja el corazón de quien la toca Vamos allá, voy a tocarla, a ver ¿Sí? Vale ¿Qué estás reflejando? ¿Derrota? Porque es dejarlo, así me siento, así me siento El sonido de la campana resuena por todo el lugar Un tono agradable Su sonido me dice que eres una persona amable y fuerte, Yoge Bien, me presentaré de nuevo Soy Gerarnia, la líder del gimnasio de Ciudad Loza Y uso Pokémon de tipo volador Espero verte pronto por el gimnasio Te recibiré como mereces Toca gimnasio Toca gimnasio, no estoy preparado, no estoy preparado para el gimnasio, ¿eh? No estoy preparado para el gimnasio, pero bueno Tiene nivel 35 su máximo Pokémon, así que hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Dicho esto, yo creo que me puedo usar vuelo aquí Dime que sí, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Ay, casi me cargo el emulador! Vale Vale, vamos por acá Vale, perfecto Perfectísimo Usamos vuelo y, sinceramente, no recuerdo Bueno, a ver, primero que nada ¿Cómo está el equipo? Tipo volador, ¿eh? Tipo volador, tenemos a Karachi por primera vez Por primera vez creo que tenemos un, este Un gimnasio que se muestra Bueno, a ver, si le pasa algo a Crash se complica Tenemos a Viper que es planta Tenemos a Jeffrey que es planta Por lo tanto, no son tan buenos que digamos Por su parte, Crash debería acabar de un golpe con la mayoría Sinceramente no sé qué Pokémon tenga Pero creo que Crash debería poder hacerlo bien Dicho esto, Drake también tendría que... Que hacerlo bien, ¿no? Creo Pero bueno, siempre tenemos a Karachi también Y a Gerard ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está el gimnasio? Que por cierto, no tengo ni idea Me imagino que estará Estaba arriba en la... En el helicóptero En la zona de aterrizaje Está acá, ya está abierto Madre mía Pues vamos allá, no queda la otra Toca gimnasio A ver, señor Vamos allá Llévate esta agua fresca Me hacía falta Me hacía falta La verdad es que tengo un set Solo te digo una cosa Los Pokémon de tipo volador Son especialmente vulnerables Ante los de tipo roca Eléctrico O hielo Si usas un Pokémon Un movimiento de estos tipos La victoria es tuya Por cierto Este gimnasio Emplea un sistema de cañones Para avanzar Y puedes subirte a ellos Desde diferentes lados Vale Tengo algo de tipo roca Ya... Hablando seriamente Tengo algo de tipo roca A ver Déjame checar Excavar Tormento Algo de tipo roca Algo de tipo roca Tierra Tierra Vale, no tengo nada de tipo roca Me comentas, ¿no? Bueno, pues lamentable, ¿no? ¿Tipo hielo? Tampoco, ¿no? Ni de broma Ni de broma Vale, pues nada Vamos pelones Vamos pelones con lo que hay A ver, ¿cómo funciona esto de los cañones? Ay, madre mía Madre mía Pero es que... ¡Aaah! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vamos allá Vamos allá Con cuidado, con cuidado ¡Aaah! Bueno, hay que acostumbrarnos A esto de los cañones, ¿eh? Porque me caigo Y me reviento el trasero, ¿eh? Literalmente me reviento el trasero Vale, que no hay paso Que vamos a otro cañón No, por favor Ya déjenme de lastimar el trasero ¡Aaah! Ay, ay, ay Bueno, ya Ya cálmate, yo Ya cálmate Deja ser el tonto Y vamos a pelear ¿Qué pasada de cañones? ¿A qué es genial sentir Como un Pokémon capaz de volar? Pues ahora sabrás Lo que se siente Al perder un combate Espero, quiero y deseo Que eso no suceda El día de hoy Espero que hoy sea Que no suceda eso el día de hoy A ver, un AI Tranquil Bueno, ya vamos viendo De lo que es capaz este gimnasio Un Tranquil yo creo que muere Protección Bueno, se protege la rata un poquito Pero bueno Chispa de igual forma Vale, lo mato de un golpe Yo creo que Crash Muy, muy interesante A ver, Tranquil De nuevo a nivel 32 Algo al 32 tendrá la líder Seguro Seguro Vale, 35 Hay que tener cuidado Porque este hijo de su madre Ya no puede subir otro nivel Ya no puede subir otro nivel Por lo tanto Se va a complicar contra los úplitos ¿Vamos con cara de huevo? A ver, cara de huevo Debería ser capaz, ¿no? Cara de huevo Ya es hora de que demuestre Que es porque está en el equipo Estoy listo para volar Hasta lo más alto Vale Vale, yo no estoy listo Yo no estoy listo Satur A ver, Duket Bueno, Duket Bueno, Duket Bueno, Duket Tú eres un por cuatro Contra el Septrica, ¿eh? Infortunio Sajo aéreo Ay, Dios mío Vale Reto CD Qué rico Qué rico Infortunio Infortunio Acuaro Bueno, te vas a curar Demba Todavía Vale, bueno Lo que le quito, ¿no? Lo que le quito Viento Asiago Respiro Ay, 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 ay Se cura la cerda Madre mía Se va a estar curando Viento Asiago Danza Pluma Bueno, bueno Me baja la velocidad El ataque Mucho Me lleva la que me trajo Se cura Bueno, Viento Asiago Danza Pluma Pero bajas el ataque ¿Qué? El ataque Yo pego por lo físico, ¿no? Digo, por lo especial Bueno, el ataque subió Bueno, bueno, bueno Ya era hora de que algo subiese, ¿eh? Ya era algo de que algo subiese Viento Asiago Danza Pluma Tú hazme toda la Danza Pluma Que quieras Viento Asiago Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Algo más tiene Dime que no, por favor Wubat Bueno, Wubat Eh, vamos con Gerard Yo creo que Gerard Debería ser capaz A ver, Gerard Sinceramente me da miedo Gerard Me da miedo Eh, uh Vamos con Pirotecnia A ver Vamos con Pirotecnia Atracción No te enamores, por favor No te enamores No te enamores Bien, bien, bien Uh, mitad de vida Pero madre mía Cómo le ha pegado el Gerard Tajo aéreo Aguántalo, por favor Porque este tiene las defensas En el suelo, ¿eh? Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Está enamorado No te enamores Las mujeres son peligrosas No, Gerard Me salió sim Me salió sim A ver Yo creo que le aguanto otro, ¿eh? Sí, no me hagas crítico Amnesia Bueno, 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 bueno ¿Vale? No te enamores 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 No, Gerard 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 Madre mía Lo de Gerard Es impresionante Vamos con Drake Tajo aéreo Vale, lo aguantamos Lo aguantamos Vamos a usar vuelo Somos más rápidos, ¿no? Drake es más rápido Vale, vuela ¡Vuela, vuela! Vale, tú quedas aquí La defensa sube mucho Pero yo creo que el vuelo Debería ser capaz De por lo menos dejarlo en rojo Fíjate lo que te digo Vale, perfecto 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 No, te estoy mintiendo Cuando... ¡Oh! Bueno Tenemos a Yamask evolucionando ¿En qué evoluciona? Cofragius 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 ¿Por qué se lo estás buscando, Yoge? Porque necesito actualizar el overlay ¿Eh? Madre mía ¿Pero cómo meto yo esta cosa En el overlay? ¿Pero cómo meto esta cosa Yo en el overlay? ¿Me estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Pero cómo meto esta cosa Yo en el... Bueno, 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 bueno Se vienen problemas ¿Eh? A ver Voy a... ¿Qué quieres aprender? Ah, nada Está bailando Está bailando Vale, quédate bailando Un ratito, un ratito A ver Bueno, 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 bueno Lo que tenemos aquí ¿No? No sé qué tan clave sea esta evolución Yo sinceramente este Pokémon No lo conozco de nada Pero Lo que sí te voy a decir Es que no caben en el overlay Esas manos que tiene Esas manos que tiene No son ni medio normales ¿Eh? Pero bueno Tengo ya el overlay Nada más falta Eh, ajustarlo Eh, dicho esto Déjenme en los comentarios Qué tan importante es este Cofragius, ¿eh? No sé Al final tenemos dos Pokémon De tipo fuego Lo cual No estoy seguro De qué tan Qué tan buena idea sea ¿Sabes? Eh, si tú me dices Que el Lamper a la larga Va a ser mejor Vale la pena Ir pensando en a lo mejor Sustituir a este Cofragius ¿Sabes? Y vamos a ver el cambio Del overlay Que estoy aquí No crean que estoy hablando Como tonto nada más También esto Bueno, también estoy hablando Como tonto Pero estoy actualizando ¿Vale? Tenemos allá huevo Bueno, cara susto Bueno, la cara sí La verdad que sí La tienes de susto No quiero que lo aprendas No No aprender Vale Eh, bueno Dicho esto Quiero ir a curar, ¿eh? Quiero ir a curar ¿Por qué? Porque Sí, voy a ir a curar Voy a ir a curar Voy a ir a curar Eh, ¿me pueden dejar salir? Pregunta seria Eh, pregunta seria ¿Puedo salir de aquí? Vale, sí que puedo ¿Por qué? Porque prefiero ir a curar Prefiero ir a curar Que pasen tragedias ¿Vale? No estamos en condiciones De perder vidas Ni siquiera en un Pokémon ¿Vale? Eh, te diría A lo mejor quito al Gerard Bueno, bueno, bueno Se me lía, ¿eh? Se me lía Como tenga dos Gerardos En el En el Un Gerardo Y un Gerard En el PC Se me lía Se me lía, ¿eh? Pero es que se me Se me complica esta cosa Impresionante, ¿eh? Pero es que impresionante Bueno, los que ven la serie Entenderán por qué A lo mejor si eres nuevo No me entiendes por qué Pero es que Impresionante, ¿sabes? Vale Dicho esto Si me interesaría A ver qué más Podemos hacer Con estas cosas Vamos a lanzarnos Por aquí Y vamos a llegar Rápidamente Donde estábamos No perdamos más el tiempo Porque el día de hoy Sí o sí hay gimnasio, ¿eh? El día de hoy Sí o sí tiene A ver, ¿qué quieres pelear? ¿En serio? ¿Qué tengo? Bueno, tengo caras de huevo Vamos a estrenarlo A lo mejor ya pega Como papá borracho, ¿no? Desde que era pequeñito He querido ser piloto Y ahora soy muy fuerte En guardia Vamos allá A ver, señor Por favor, usted dedíquese A pilotar Bueno, duque Otra vez el duque Ya bueno, ¿eh? Viento aciago Por parte de cara de huevo Danza pluma Bájame todo el ataque Aquí que es Yo creo que yo pego Por el especial Viento aciago Por parte de Buena mitad de vida Viento aciago de nuevo Acuaro se cura La rata desgraciada Pero no es nada Para el cara de huevo nuevo Cara de huevo Por fin tiene cara de huevo Nos quedamos Bueno, sífilis Este no sé qué sea, ¿eh? A lo mejor es psíquico ¿El psíquico es fuerte Contra el fantasma? La verdad es que no lo recuerdo ¿Pero este hijo De su madre es psíquico? Pregunta seria Este tiene toda la cara Es el psíquico Lo que no sé Es el psíquico Es fuerte contra Bua, 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 bua Tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo Vamos con Crash Vamos con Crash Porque no me queda otra Reflejo Usa la rata Y... Vamos con Chispa Voy a investigar La tabla de tipos, ¿eh? Porque... No me hace ninguna gracia eso Tabla de tipos Bueno, mitad de vida Tampoco es que me haga gracia También este Pantalla de luz Bueno, bueno, bueno A ver El psíquico es fuerte Contra el bicho Contra el fantasma Por dos, efectivamente Menos mal, menos mal Que no te la quisiste jugar, ¿eh? Porque a lo mejor Por aquí evolucionaba El cara de gobo Y por aquí se iba, ¿eh? A ir afilado Lo aguantamos muy bien Chispa Vale Perfecto Vale, no subas de nivel Me parece perfecto Vamos a continuar Usamos el cañón Yo creo que tenemos que limpiarnos Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Tenemos que limpiarnos Totalmente este gimnasio What the fuck Pues... ¿Ahora dónde voy? ¿A dónde vuelo? Déjeme volar Pero a otro lado, ¿no? What the fuck What the fuck Eh... ¿Hola? ¿Hola? A ver, what the fuck Eh... Mi gran sueño siempre Había que ser Vale, vale, vale Eh... No puedo subir aquí arriba Tendré que regresar Lo más seguro Y que me empuje esta cosa, ¿no? No, esto me lleva a la salida What the fuck Sí me lleva a la salida, ¿no? Efectivamente ¿Esto dónde me lleva? Vale, me lleva aquí Uso esto aquí ¿Hay algún otro camino Que no haya tomado? Pues parece que no Parece que no es así Bueno, espérate Que a lo mejor Ni siquiera hay Líder de gimnasio hoy, ¿eh? Porque Yoge es tonto Hay que tener eso en cuenta Es que esto me regresa Vale, vale Ya, creo que ya lo pillo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que esa cosa Puedo entrar del otro lado ¿Sabes? Esta cosa Puedo entrar de este lado Ah, pues no Ah, pero puedo entrar de este lado Yoge Que sos tonto ¡Sos tontísimo! Lo sé Vale, echamos por acá Uh, ¿y esta cosa qué es? ¿Me caigo? No Vale, ¿te puedo saltar a ti? Bueno, no te puedo saltar a ti Vale, pues no pasa nada Ya tengo fijado Ya tengo fijado el blanco Voy a derribarte Con mi técnica de vuelo Espero que no Sinceramente Espero que no A ver Ay, ay, ay Bueno, a ver Cara de huevo Yo creo que lo hace bastante bien Hay viento a ciego Por parte de cara de huevo Lo evita Menos mal Bueno, no lo afecta Porque es normal Fuego fato ¿Le dejamos un fuego fato? ¿Un mofa? Bueno Bueno, ya no me deja usar fuego fato Madre mía ¿Qué, qué, 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 qué Qué coincidencias de la vida, ¿no? Tú tienes pirotecnia Venga Vamos, tiene pirotecnia Detección Se ha fallado Menos mal Pirotecnia Mofa Bueno, yo voy a usar algo Que te haga daño Así que no te preocupes Por eso Vale Vamos con pirotecnia De nuevo Lo que pega pirotecnia Está muy rico, ¿eh? Bueno Ahí me he quedado De ver un poquito Respiro Se cura la rata Pero no creo que le dé Bueno, a lo mejor Sí que le da Sí que le da para sobrevivir Sí que le da para sobrevivir Pero no mucho tiempo Se protege Bueno, nos la está haciendo pesada Nos la está haciendo pesada Mofa No te preocupes Que no voy a dejar De hacerte daño Vale Perfecto Perfecto Vale, yo creo que Litwi También se está ganando Por lo menos confianza ¿Sabes? Es más Vamos con Litwi Espero que no muera Porque como muera Ahorita mismo Me voy a quedar cuadrado Vale Comprobando Perfecto Probabilidad de derrota Cero Vale Esa es la probabilidad De derrota que tengo yo No tú, hijo de tu madre Su what? Bueno, su what? Un pirotecnia Te voy a perforar esas áreas No Gerardo el Pokémon enamorado Gerardo el Pokémon enamorado Pirotecnia paz mental Uy, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso El amor impide Bueno, ya empezamos Ya empezamos Este hijo de su madre Puede tener que triturar Algo por el estilo Pregunta será Vamos con Drake Vamos con Drake Eh... Paz mental Bueno, 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 bueno No me conviene Que te hagas tanta paz mental, ¿eh? Vamos con vuelo ¡Tagüero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me va a pegar de nuevo, ¿eh? Ay, no puede ser ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! Porque el vuelo Le iba a dejar pegarme Y si me lo podría reventar Me podría haber reventado a Drake ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, creo que ya sigue la líder, ¿no? Vamos a ver ¿Sigue la líder? Sí, sigue la líder Sigue la líder Sigue la líder Dando vueltas Dando vueltas en este gimnasio Por fin estamos Ante la líder, ¿vale? Vamos a curar La estrategia Es clara Yo creo que podríamos empezar Con este Crofagrius Con cara de huevo O con Gerard, ¿vale? ¿Para qué? Para dejarle los meros tochos A... Al Settricky Que no suba de nivel Aunque yo sinceramente Soy de la idea De que se sube de nivel Ya en combate No debería afectar Pero bueno Por estar ahí en la raya En la... En la raya de lo legal Es nivel 35 Por lo tanto No debería No debería subir de nivel A 36, ¿vale? Pero bueno Yo considero que si sube Ya en combate Contra el líder No debería haber problema Pero bueno Les digo Para mantenernos en la... En la línea Vamos a hacerlo de esa manera Si vemos que se complica Muy... Madre mía Pero yo, ¿qué estás haciendo? Estoy en modo automático, ¿eh? Eh... Si considero que se pone Muy feo la situación Pues ahora Ahora sí que lo sacamos, ¿no? Pues bueno Es lo que hay Vale, dicho esto Vámonos lo más rápido posible A estamparnos 20 veces Contra... Contra el suelo Es que la cola La tengo ya plana Ya no tengo cola No tengo trasero Tengo ahí Lo dejé embarrado En el piso 20 veces Me parece impresionante, ¿eh? Es que ve nada más Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Aaah! Que me acabo de reventar Toda la cara Pero bueno Madre mía Este gimnasio Muy peligroso, ¿eh? A ver, hija mía Gerania Demuestra Que el nombre de Gerardo No tiene poder En este hardlock Vamos allá Combate contra el líder ¿Con quién abrimos? Con Frayus, ¿no? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver con Frayus Bueno, no Vamos a ver con Gerard Venga, no te enamores Nada más te lo pido, ¿eh? Vamos allá A ti te estaba esperando ¿Te ha gustado el sistema De cañones del gimnasio De Ciudad Loza? Me he reventado el coxis En 200 ocasiones Pues ahora sí Que te la vas a pasar Bomba conmigo Vamos allá Líder de Líder de gimnasio Gerania Demostrando que el Gerardo Gerardinho No tiene poder En este hardlock Vamos allá A ver Bueno, bueno No te enamores Bueno, los dos son hembra Pero aún así creo que enamora, ¿eh? No, ¿por qué hago cerca? What the fuck Nunca había hecho cerca Y lo hago de una... ¿Qué hace cerca? Ah, sí, ya de los... No sé qué se acusa, ¿eh? Cidotecnia Acróbata, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, bueno Se acabó Se acabó el experimento Vamos con Crash Vamos con Crash Crash, 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 Crash Crash, Crash, Crash Vamos el salvador del gimnasio Amnesia Vale, tú das amnesia Todo lo que quieras Vamos con Chispa Y no deberías ser capaz De soportarlo Te lo digo totalmente en serio Si tú lo soportas A mí me va a dar algo Me va a dar algo aquí Mi corazón, vale Menos mal, menos mal Muy eficaz No subes de nivel, ¿verdad? Vale, vale, vale Él se los hace solitos Un Cefans No sé qué sea No sé qué sea Nos creamos Tiene que ser algo volador ¿Qué es esta cosa? ¿Es la evolución de Drake? ¿Es la evolución de Drake? Pero si Drake es más nivel Que esta cosa Me están timando Chispa 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 Crash, no deberías tener Ningún problema en este gimnasio Vamos Crash Vamos Crash Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, no pasa nada Si me haces malicioso Yo que más que contento Vas a usar hiperposión No, porque no te quedaste en rojo Chispa por parte de Crash Que termina de reventar Al Pokémon de Gerania Madre mía Qué bien Se siente reventar A Gerania Vale, vale ¿Este hijo es su madre? ¿Sí, what? Creo que es la evolución Del que se me murió Bueno, no sé si sea Suana Vale, es mi último Pokémon Perfecto Es agua Es agua, este es agua Este es agua Volador por 4 Eléctrico Chispa por parte de Crash Que no tiene ninguna posibilidad No tiene ninguna posibilidad De sobrevivir Te lo digo totalmente En serio Bueno, pues nada Medalla ganada Demostrando que Gerania No tiene ningún tipo De volumen De autoridad En este En este hardlock Básicamente, ¿vale? Pues nada ¿Qué quieres aprender? Chispazo A ver ¿Qué hace chispazo? Especial 80 ¿Vale? ¿Y tú qué haces? Físico Madre mía ¿Pero por qué va este hijo de su madre? Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar Porque no le voy a Me voy a quitar onda a volte O me llama A mí la que me trajo Mejor a onda a volte, ¿sabes? Voy a quitar onda a volte Y nos dejamos de tonterías Vale Vale, pues nada Perfecto Qué bien, qué bien Desde luego Entrenas como nadie A tu equipo Pokémon Mis Pokémon y yo Estamos muy felices Hace tiempo que no librábamos Un combate tan emocionante Aquí tienes La medalla de gimnasio Te la entrego con mucho gusto Vamos allá Sin perder ninguna vida Cómo se siente satisfactorio Este momento Madre mía Necesitaba este momento, ¿eh? Dos capítulos sin perder vida Cuatro vidas Me parece correcto ¿Cuántas tenemos? Creo que nos faltan dos medallas, ¿eh? Yo he recibido la medalla Jet De manos de Gerania ¡Wow! Impresionante Con esta medalla Te obedecerán Todos los Pokémon De hasta nivel 70 Y también quiero darte Esta MT De parte de mis Pokémon Se lo han pasado en grande Bueno, es que se los han reventado Acróbata El movimiento que te acabo De dar Acróbata Es un movimiento Bastante técnico Que aumenta muchísimo La fuerza de un Pokémon Que no lleve ningún objeto Ahora que recuerdo Cuando he sobrevolado Ciudad Teja Pasado del Monte Tuerca He visto a esa gente Al equipo Plasma Dirigiéndose allí Me pregunto ¿Qué tipo de gente será? Vale, no son gente buena Gerania Bueno, pues dicho esto Vamos a dejar el episodio por aquí Espero les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos En un episodio De Pokémon Negro Harro ¡Ay! No, no, no A lo mejor no, ¿eh? Los entrenadores Os obligan a combatir a los Pokémon Y les hacen daño Solo para demostrar Que son los mejores Soy el único Al que eso le provoca Una honda tristeza ¿Una honda tristeza? No importa Déjame hablar Con tu equipo Pokémon Me he criado entre Pokémon Desde el día En que nací Disfruto más hablando Con ellos Que con las personas Y es que al menos Sabes que un Pokémon Nunca te va a mentir Hola, Litwit No, este acaba de llegar Y le digo Que es el enamoradizo Y me va a ventanear Bien ¿Qué puedes contar Más acerca de Yohe? Entiendo Así que Yohe Nació y se crió En Pueblo Arcilla Y vive con su madre ¿Pero a quién le dijo A este hijo de su madre Mis datos? Jeffrey Tiene que ser Jeffrey Es el que más tiempo Tiene en el equipo Jeffrey Calladito, ¿eh? Y ahora se ha embarcado En un viaje por el mundo Con el objetivo De completar la Pokédex Ya Por algún extraño motivo Ese Litwit cree en ti Muy bien Ojalá todos los humanos Y Pokémon fueran Tan amigos como vosotros Así no sería necesario Liberarlos de las garras De los desalmados Y todos podríamos Convivir en armonía Para siempre Getchis está buscando Unas piedras muy especiales Para el equipo Plasma Se les conoce Como Orbe Claro Y Orbe Oscuro Hace tiempo Los Pokémon legendarios Se transformaron En sendas Piedras Y ahora guardan En letargo La llegada De un nuevo héroe Mediante esos orbes Es posible Invocarlos de nuevo Cuando me haya hecho O su amigo El mundo entero Me reconocerá Como el héroe Que soy Y me obedecerá No, no, no Mi sueño Es modelar Un mundo Donde ya no haya luchas Deberé hacerlo Por la fuerza Y habrá sin duda Quien se oponga Y serán Los malvados Entrenadores Los que sufran Al ver Que sus Pokémon Ya no quieren Saber nada De ellos Si Los Pokémon Merecen algo mejor Que ser Las marionetas De la gente Aunque También También me entristece Imaginar Que tengan Que separarse Humanos y Pokémon Que sean Tan amigos Como lo sois Vosotros Vale Y se va Bueno Después de esa turrita Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos En un siguiente episodio De Pokémon Negro Hard Rock Hasta la próxima